¿Qué es rosubastatin? Rosubastatin se usa junto con la dieta para reducir los niveles sanguíneos del colesterol malo, lipopropeínas de baja densidad, o LDL, por sus siglas en inglés, para aumentar los niveles del colesterol bueno, lipopropeínas de alta densidad, o HDL, por sus siglas en inglés, y para reducir los triglicéridos, un tipo de grasa en su sangre. Rosubastatin también se usa para tratar tipos hereditarias de colesterol elevado, hipercolesterolemia, el tipo heterocigótico, heredado de un padre, y el tipo homocigótico, heredado de ambos padres. En el tipo heterocigótico, rosubastatin puede usarse en niños de al menos 8 años de edad. En el tipo homocigótico, rosubastatin puede usarse en niños de al menos 7 años de edad. La marca es a llor de rosubastatin es para usarse solo en adultos. Crestor también se usa en adultos para hacer más lenta la progresión de la aterosclerosis, acumulación de placa en los vasos sanguíneos que puede bloquear el flujo de sangre. Crestor también se usa para reducir el riesgo de accidente cerebrovascular, ataque al corazón, y otras complicaciones en hombres de 50 años, y mayores y en mujeres de 60 años, y mayores que tienen enfermedad coronaria u otros factores de riesgo. Rosubastatin puede también usarse para fines no mencionados en esta guía del medicamento. ¿Cuáles son los efectos secundarios posibles de rosubastatin? Busque atención médica de emergencia si usted tiene signos de una reacción alérgica, ronchas, dificultad para respirar, hinchazón de la cara, labios, lengua, o garganta. Llame a su médico de inmediato si usted tiene Dolor muscular inexplicable, sensibilidad, o debilidad Debilidad muscular en sus caderas, hombros, cuello y espalda Dificultad al levantar sus brazos, dificultad para subir o ponerse de pie Confusión, problemas de la memoria, o Problemas del hígado dolor en la parte superior del estómago, cansancio, pérdida del apetito, orina oscura, ictericia, color amarillo de la piel u ojos Efectos secundarios comunes pueden incluir Dolor de cabeza Debilidad Músculos adoloridos, o Náusea, dolor de estómago Esta lista no menciona todos los efectos secundarios y puede ser que ocurran otros. Llame a su médico para consejos médicos relacionados a efectos secundarios. ¿Cuándo usar rosubastatin? No use rosubastatin si usted está embarazada. Le puede causar daño al bebé nonato. Usted no debe tomar rosubastatin si tiene enfermedad del hígado, o si está dando de amamantar a un bebé. Usted no debe tomar rosubastatin si es alérgico a este, o si tiene Enfermedad del hígado, o Si usted está embarazada o amamantando. No tome rosubastatin si usted está embarazada. Le puede causar daño al bebé nonato. Use un método efectivo de control de la natalidad para prevenir el embarazo mientras está tomando rosubastatin. Deje de tomar rosubastatin y dígale de inmediato a su médico si queda embarazada. No amamante mientras esté tomando rosubastatin. Dígale a su médico si alguna vez ha tenido Problemas hepáticos Enfermedad del riñón Un trastorno de la glándula tiroidea Un hábito de beber más de dos bebidas alcohólicas al día. Si usted es de descendencia asiática, o Si es mayor de 65 años. Rosubastatin puede causar el desgaste del tejido muscular, llevando a insuficiencia renal. Esta ocurre más frecuentemente en mujeres, en los adultos de edad avanzada, o en las personas que tienen enfermedad renal o hipotiroidismo, glándula tiroidea de baja actividad, sin control adecuado. Las personas con descendencia asiática pueden absorber rosubastatin con mayor rapidez que otras personas. Asegúrese de que su médico sepa que usted es de descendencia asiática. Usted puede necesitar una dosis menor de la normal al comienzo. ¿Cómo debo tomar rosubastatin? Siga todas las instrucciones en la etiqueta de su prescripción, y lea todas las guías del medicamento o las hojas de instrucción. Tal vez su médico en ocasiones cambie su dosis. Use la medicina exactamente como indicado. Rosubastatin por lo general se toma una vez al día, con o sin comida. Tome la medicina a la misma hora cada día. Mientras usa rosubastatin, usted puede necesitar exámenes de sangre con frecuencia. Siga usando esta medicina como le fue indicado, aunque se sienta bien. El colesterol alto generalmente no tiene síntomas. Usted puede necesitar tomar rosubastatin por un tiempo prolongado. Quizás necesite dejar de usar rosubastatin por un breve tiempo si usted tiene convulsiones sin control. Un desequilibrio de electrolitos, como nivel alto o bajo de potasio en su sangre. Presión arterial severamente baja. Una infección o enfermedad grave. Deshidratación, o Cirugía o una emergencia médica. Usted no debe dejar de usar rosubastatin a menos que su médico se lo indique. Rosubastatin es solo parte de un programa de tratamiento que también puede incluir dieta, ejercicio, y control de peso. Siga las instrucciones de su médico muy de cerca. Guarde a temperatura ambiente fuera de la humedad, el calor, y la luz. ¿Qué sucede si me salto una dosis? Tome la medicina tan pronto pueda, pero sáltese la dosis que dejó de tomar si tiene más de 12 horas de retraso para la dosis. No use dos dosis a la vez. ¿Qué debo evitar mientras tomo rosubastatin? Evite comer alimentos altos en grasa o colesterol, o rosubastatin no será tan efectiva. Evite beber alcohol. Le puede aumentar sus niveles de triglicéridos, y puede aumentar su riesgo de daño al hígado. Algunos antiácidos pueden hacer más difícil que su cuerpo absorba rosubastatin. Evite tomar un antiácido que contenga aluminio o magnesio dentro de las dos horas después de tomar rosubastatin. ¿Qué otras drogas afectarán a rosubastatin? Cuando comience o deje de tomar rosubastatin, su médico puede necesitar ajustar la dosis de otras medicinas que usted tome con regularidad. Usar ciertas otras medicinas junto con rosubastatin puede aumentar su riesgo de problemas musculares graves. Es muy importante que su médico sepa todas las medicinas que usted está usando, y las que comience o deje de usar durante su tratamiento con rosubastatin, especialmente. Colchicine. Cyclosporin. Una medicina antifúngica fluconazole, y traconazole, ketoconazole. Una medicina antiviral para tratar el VIH o la hepatitis C atazanavir, fosamprenavir, ledipadvir, lopinavir, ritonavir, cimeprevir, sofosbuvir, kipranavir, hepclusa, maviret, viequira, bocevi, y otros. Un anticoagulante, warfarin, cumadin, jantoven. Medicina contra el cáncer, darolutamide, regorafenib. Medicinas que contienen niacin o nicotin y acid, vitamina B3, adbicor, niaspan, niacor, zincor, sloniacin, y otras, u. Otros medicamentos para reducir el colesterol, fenofibrate, genfibrosil. Esta lista no está completa. Otras drogas pueden afectar a rosubastatin, incluyendo medicinas que se obtienen con o sin receta, vitaminas, y productos herbarios. No todas las interacciones posibles se enumeran aquí. Otras drogas. Otras drogas. Otras darle, pin, pin. Otras drogas. Otras drogas. Gracias.